¡Ya estamos listos muchachos! ¡Vamos a todo el mundo a bailar el tum-tum! El tambor está tocando, yo quería cantar Una música nueva, toda gente será Desempranado ritmo, que te mueve el deseo de bailar Está yendo un baile, que se llama tum-tum Tum-tum, tum-tum, todo el mundo a bailar el tum-tum Tum-tum, tum-tum, oye cuánto me gusta el tum-tum Tum-tum, tum-tum, las chicas se mueven Tum-tum, 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 este ritmo se llama tum-tum Hace tiempo quería, yo me pongo a bailar Lo pido más de la vida, está feliz y gozar Para estar mañana, no me cuesta de nada Hay el aerobismo, que se llama tum-tum Tum-tum, tum-tum, y la gente ya sabe Tum-tum, 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 y la radio que pone tum-tum Tum-tum, tum-tum, todos juntos se mueven Tum-tum, 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 todos los locos a bailar el tum-tum Tum-tum, tum-tum, tum-tum pegando la cintura y haciendo tum 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 y dime que no te gustó mi tum tum a ver la mano arriba pegando la cintura y la barriga tum 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 vamos todo el mundo a bailar el tum 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 todo el mundo a bailar el tum 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 oye cuando me gusta el tum 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 y las chicas se mueven tum 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 el ritmo se llama tum tum ¡Ay que rico! Llegó la salsa móvil la salsa sensual pero que coge los mamá tum tum pero que rico está el tum 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 Todos juntos se mueven, tum tum, tum tum, tum tum Todos los locos bailan el tum tum